Las mujeres son... ...a cenar algo... ...para hacer hora... ...y nada pues ahí... ...estábamos queriendo allá adentro... ...y nos han empezado a mover el bus... ...queriendo provocar... ...toda la turba... ...nos han querido provocar el bus... ...hiervan piedras... ...hiervan piedras... ...hiervan piedras... ...hiervan piedras... ...hiervan piedras... ...hiervan piedras... ...que pasó... ...la persona que nos había llevado a la... ...a la presentación de... ...había sobrevendido entradas... ...toda esa cola no tenía sitio... ...tenía entradas... ...ah, yo se recuerdo... ...el poliseo estaba orientando... ...y nos han hecho... ...y las bailarinas... ...siempre contra los artistas... ...sí, sí, sí... ...eso nos pasó... ...es que... ...es que en el... ...en Prolombia los pastos... ...esos no son muy queridos... ...y en el Perú... ...nos pasó una cosa bien interesante... ...tenemos una familia de artistas... ...en el Perú... ...muy famosos... ...de los hermanos... ...Rodríguez... ...los que... ...los Rodríguez... ...sí, sí, sí... ...una de sus hermanas... ...hace un programa de... ...¿qué se llama tu programa?... ...¿qué es el programa?... ...Miscuit... ...Miscuitaqui... ...hispanótico... ...y siempre nos invitaba a la casa... ...y nos hacían puro... ...cachos... ...y nos contaban... ...y todos para reír... ...y los cuentos rojos... ...cachos... ...contándonos así... ...de repente... ...una bomba... ...a unos... ...doce metros... ...acía en la esquina... ...que nos contaban... ...nos ha pegado contra la pared... ...y la llamada... ...el huevo... ...todo ese vídeo... ...esí de... ...chorreo... ...los zapatos así... ...peganse a la pared... ...buah... ...que ha pasado... ...y en una calle... ...conocida... ...se llama... ...la Colmena... ...y había puestitos... ...así como en Bolivia... ...de los chifleros... ...que venden todo... ...llamaban picadillo... ...esí... 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 ...estamos en el segundo piso... ...esí... 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 ...alguien con linterna... ...esí... ...una linterna grande... ...que tenía... ...estamos cantando ahí... ...sin sonido... ...ah... 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 ...esí... ...tá no se... ...és... ...es para proteger contra... ...todo normal y secuelo... ...sobre todo... ...que... ...como dicen... ...bueno... ...los católicos... ...y no dicen... ...que... ...nosotros... ...un milímetros creemos... ...que... ...creemos... ...que... ...la... ...a... ...a... ...ca-la... ...por... Gracias por ver el video.